Buenas preciosas y preciosas, aquí es el junto con Pancry y el... Elías, ¿qué haces? Hola, estoy... Pero ¿cómo me has visto? Si estoy camuflado Ah, no te he visto, no te he visto, claro que no Hola Pancry, deja de tocarme las campanas A casa todos Sí, sí, sí Basura ¿Dónde está más? Hola, estoy talando un árbol que no tengo madera Ah, a ver, ¿oí Sao? Tengo un 6 de maderita Oye, ese es él ¿Qué pacha? ¿Puedo ser el dictador de tal de A? Eh, no Voy a poner en grande el de este, así que un momento, podéis hablar mientras tanto ¿En grande el qué? Eh, porque me veo en pequeñito el inventario y eso ¿Pero puedo ser yo el dictador? Eh, no, Pancry, eres muy pesado Bueno, democracia, venga ¿Quién quiere que sea yo el líder? Nadie Vale, ahora sí que me veo las cosas en grande Soy el líder Demócrata Perdona, pero Perdona, pero yo soy la líder, ¿sabes o no sabes? Oye, por cierto, ¿dónde estaban el creeper, los aldeanos que se habían caído? Aquí, por aquí En un pozo ¿Siguen ahí? No lo sé Vamos a ver Toca de queda Tres de la tarde a casa Eh, se ha infectado Uno se ha infectado, ¿lo has visto? Yo lo veo verde, pero no está infectado, ¿no? Ah, no, no está infectado Solo tiene la ropa distinta Mira, parece en elías el yenga con la cabeza de la casa Pues bueno, ahí están bien Y, eh, mira, se están persiguiendo ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, lo de los golem Que le dimos uno de hierro y se curó Vale, a la próxima ya lo sabemos Por si eso ¡Oh! ¡Siguro! ¡Hay un gato! ¿Dónde? Hay un gato, tío, tío, tío Porque hay un gato Pero si eso es una vaca Mira, mira, mira ¡No lo asustes! No, pero si no tenemos nada ¿Tienes pescado? ¡Oh! Tengo que pescar Eh, pan creep, piensa mal siempre Vale, ya sé lo que tengo que hacer Voy a... ¿Alguien tiene... ¿Alguien ha encontrado arañas? ¿O...? Yo creo que... Yo tengo pan ¿Qué necesitas? Hacerme una caña para pescar pescado Ah, yo tengo tela, sí, tengo dos hilos ¿Te gusta tirar la caña? Eh, sí Toma, tengo dos hilos No sé si... No sé ni... Y tengo tres palos, de verdad Oye, ese deberíamos ir empezando... A ver Hay que pensar en la ampliación de la casa ya, eh Ah, sí, 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 sí ¿Dónde vivíamos? Yo me he independizado Me he perdido pan Ah, mira, vivíamos allá El primer protagonista Eh, ¿qué le pasa? Ay, ay, perdón Iba a llamar a Ignacio No, no, que yo les confundo de verdad Que es que Nacho y Masi se piensan que lo digo para ofenderles a algunos de ellos Que me confundo de verdad, literalmente Que ha llegado a ese punto A ver, ¿alguien se acuerda cómo se crafteaba la caña? Porque yo no me acuerdo Creo que es con lo que te he dado, ¿no? En forma de caña Sí, pero... Tres palos y dos... Y dos... O sea, plan, tres y dos Como si fuera un... Como si fuera una caña, no sé Es que no... Ah, vale, vale, vale Oye, yo me voy... Voy a ir a talar, ¿vale? Porque voy a ir recogiendo ya los saplings Para hacer un... Vale Yo voy a pescar para capturar el gato ¿Dónde podemos pescar? Ahí hay un agua, ¿no? A mí a mí le importa más si... Dime, dime A ver cómo era Ay, me siento como en Animal Crossing Estoy muy viciada al Animal Crossing Así Yo también, Sel Las vallas a 420 Los navos, los navos Los navos, las vallas Los turnips Oye, esto no va, ¿eh? Los turnips, lavadoras, 70.000 vallas O sea, tarda mucho Se ha muerto... Se ha muerto un pulpo en mi cara Sí, lo he visto Pues si lleva toda la serie ahí Hay tinta, sí, me lo llevo yo Se agarra tinta Aunque no funciona mucho, ¿no? Es de buena tinta Lo sé de buena tinta Tío, me están volviendo nerviosos los pingüinos Sel, ponlo aquí, anda No es un pulpo, Sel Es un calamar El calamar, eso Como me pica la nariz Yo lo rebautizo Ahí te... No, no te... Pero a mí no, pero... Vale, Sel ¿De qué materia de... Qué asco me das? ¿De qué materia de...? Está yendo, está yendo Mira, mira, mira Ahora va, ¿eh? Que yo lo veo ¿De qué material vas a querer la casa, Sel? De piedra mismo, que es barato ¡Va, va uno, va uno! ¡Vale! Vámonos ¡Tú más! Pero no ha salido el azulito ¿No ves los que salpican? ¿No ves las cosas que salpican? Sí Esos que se están acercando, ¿vale? Están como... Pero tarda mucho ¡Pescaíto! ¡Pescaíto! ¡Tarda mucho, eh! O sea, esto es muy... Muy... Muy tardón ¿Te acuerdas del sábado de pescaíto que vivimos, eh? Eh... ¿Sí? Claro Porque todo lo pienso en verde Todo lo que dice Pancry ¿Cómo que en verde? En lo de la... Cuidado, que va, que va, dale ¿Pero qué es el mismo pescado? Yo quiero el azul ¿Pero qué más das? No he entendido lo de verde, Sel Que siempre pienso en cochinadas O sea, pienso que piensa en cochinadas Sí, en lo de la fella Claro, que es lo de Sevilla Claro Si estuviste conmigo Ya lo sé, lo sé, lo sé Pero... No sé, déjame ¡Dale, corre! ¡Eh, otro pescado! Vamos a una feria, eh Juntos, Pancry Me gusta mucho Ah, ha dicho Pancry Yo no estoy incluida Ah, tú también, Sel ¡Bien! A las fallas Vamos a las fallas Las fallas igual se celebran en verano Es verdad, es verdad ¡Eh, que viene! Sí No, creo que lo han cancelado La feria lo han cancelado en septiembre No, las fallas Las fallas no se cancelan Somos valencianos Aquí, en plan... Me gusta más la fiesta Oh, juro que le gusta más la fiesta Oh, le gusta más un polio, ¿no? ¡Hala! ¡Hala! ¡Hay salmones aquí gigantes, Sel! ¿En serio? Te lo juro Eso también Mátalos, mátalos para conseguir más pescados Mátalos ¿Los mato? Me da pena Bueno, a ver, pues hay que comerlos, ¿no? Digo yo Ah, pero yo lo estoy pescando para el gato, ¿eh? No, pero es para el gato, ¿no? ¡Dale! Sí, sí, bueno ¡Mira, mira, mira! He ganado un salmón Ya tienes como cuatro, cinco Escúchame, escúchame Pero no es... Pero es que me da pena Que yo creo que es una reserva de salmones rojos, ¿eh? Ven, 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 ven Que quiero que lo veas Pico el último ¿Dónde estás? Que estoy... Mira que está, que está viniendo el último ¿Dónde estás, Elias? Voy a buscaros ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale, tengo cinco pescados Pero el pescado... ¿El pescado normal? ¿El pescado normal? Gracias, ¿eh? ¿He mentido? ¿He mentido? Ya, por ser persona Maravillosa cosa Tienes que decirlo bien, Elias ¿Qué te queréis? Pero Elias, yo soy mitad gato, mitad humano Es verdad Él entonces me gusta Soy Neko-chan ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis vosotros? Neko-chan Siguiendote ¿Cómo que siguiéndote? Ah, vale Mira, hay concentración Iba por vosotros Sí, confiestan al pueblo ¿Por qué? Eh, más de tres juntos no, ¿eh? ¡Fuera! ¡Uh! Más de tres multitud ¡Fuera aquí! Ven, Sel, mira, mira Que hay una ría de salmones rojos Confinamiento en España A ver Mira, no solo hay confinamiento Mira Qué bonito Solo confinamiento Pero ¡Abro! Oye, creo que me está secuestrando ¡No, Sel! Mira, te lo juro ¡Me secuestra! Ah, vale Ahora ya no hay Vamos, Elias ¿Los habéis matado? Que se hay Pero si no hemos estado aquí Eh, sí, Elias Sí, había muchos salmones Escúchame Elias, sí Escúchame, Sel Había como 20 Claro, claro, Elias Sí, 50 Os lo juro por mi vida Es el cambio climático A ver, puede ser Escúchame Y había como 5 calamares Y solo hay uno ahora ¡Oh! Claro, claro También estaba Mira, chicos Mira lo que tengo en la mano, Elias ¿Qué dijo? Ay, me han pasado Y Bumball y Darwin También estaban ¡Masi, Masi! ¿Esto más esto? ¿Los has matado tú, Masi? No ¿Qué significa eso? ¡Elias! Una flor para otra flor Una flor para otra flor Pero ¿Los ha matado alguien? Que estoy flipando Mira, que se están muriendo Igual se han muerto Una flor para otra flor Mira Son como tú, Masi Son inútiles Que no es broma Que había como 20 salmones aquí Sí, sí, en teoría Están por ahí nadando Pero igual han muerto Que no, pero Es que Ahora he quedado como un loco ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy laca! ¡El gato, el gato! ¡Vamos, vamos por el gato! Vale, va, va, va Me he quedado flipando ¿Lo habéis matado alguno? ¿Desde cuándo hay bañas en el Minecraft? Eh, desde la 1, 15 1, 15, 2 O 1, 5, no sé qué 1, 15 1, 15, 2 ¡Ay, 1, 15, 2! ¡Joder! 1, 15, 2 ¿Estamos entonces? Claro, estamos O estaban de antes No sé cuándo 1, 14 Que lo digan en los comentarios 1, 12 Ya que estamos En los comentarios En los comentarios Digan su comida favorita Vale Y tú te estarás preguntando ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Claro Y que ademas digan su bebida favorita Y el gatito No, 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 ahí ya te estas pasando Ahí te estas pasando ¿Cuál es tu bebida favorita, Cel? No hay mas no chukis ¿A qué le gusta mucho el agua? Agua, horchata diría Me encanta la horchata Cel, tienes que ir a la horchatería que te dije cuando pase todo esto Siiii No, no se ¡Pancry! ¡Pancry un herano! ¡Un herano! ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! ¡Toda la cabeza! ¡Toda la cabeza! ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! Es que yo estoy viendo cosas extrañas A mi me estan apareciendo y desapareciendo aldeanos en la cara ¿Qué? ¡A dormir! Pero mi gato... Vamos a dormir y buscamos el gato El gato me da a mi que ese ya no lo voy a dormir Oye, esta un poco... Masi esta... Masi a dormir Está un poco ocupado Eh... Bueno, busco una cama Las de clic derecho los eches a la cama A ver, me voy a meter en la cama de otro Suena muy raro, pero... ¡Tocale queda! ¡Tocale queda! Me he metido en la cama de otro Me he metido en la casa de otro Que esta ocupada esta cama, eh, Pancry ¡Pancry! Hoy vamos a dormir juntos Oye, que se me ha metido un calvo dentro ¡Dos calvos dentro! Pero... He robado la cama No puedo dormir Que dicen que hay monstruos ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Que se me ha dormido! ¡Pancry! ¡Que se me ha quedado durmiendo al lado! Venga, pero échalo clic derecho ¡Que me acostado con el aldeano! Me habéis hecho un lío Me he acostado con un aldeano Me he caichis ¡Socorro! ¡Bien! ¡Aaah! Oye, me ha besado Se ha despertado y se me ha acercado mucho A ver, bueno, ya estoy Eh... Bueno, bueno, bueno ¡Fuera, zombies! ¡Fuera! Mira, el aldeano Pancry se te ha quedado mirando ¿Eh? ¿A mí? Creo que le gustas, eh, Pancry Pero vamos a ver, pero estos... ¿Quién son? Vamos a ver A ver, va Vamos a buscar al gato Estaba por aquí, ¿no, Pancry? ¡Míralo! Ahí está, ahí está ¿Dónde? Está por ahí Eso no es un gato, Masi Es un golem ¡Un golem! A ver Me gustan los aldeanos que tienen el sombrero de pajas Son como Pancry en aldeanos ¡Uy! Si, lo estaba diciendo hace un momento Yo creo que desde el primer episodio Claro, porque en el primer episodio no estaba Que te caes, que lo acabamos de decir Es que ya no sé ni cómo decirte lo tío Pues si lo habías dicho hace dos minutos Es que se ríe hasta él Se ríe hasta él de lo tonto que es Es que lo mato, tío ¡Pobrecito! Lo puedo matar Aquí si lo mato ya no vuelve, ¿no? ¡No! No, que es muy útil No veo un gato, ¿eh? ¡Hay calabaza, chicos! Oye, que hay... ¡Mira, Pancry! Hay pantano cerca, ¿eh? ¡Eh, pues tenemos que ir! Calabaza para ti, Pancry Creo que a la izquierda, eh... Sel, hay pantano Sí, hay pantano por aquí, chicos ¿Dónde, dónde, dónde? Bueno, pant... No... Sí, sí, es una zona pantanosa ¿Dónde? Pancry Salmón Pero es que el gato tampoco Porque ha despauneado Toma Quiero llorar Oye, puedo tener un pollo, Waloo Me llevo un pollo a casa Me voy llevando ya calabazas, ¿no? ¿También? Sí, llevados calabazas ¿Qué es eso? Yo sé por qué se dice dar calabaza Lo leí el otro día ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antiguamente Cuando a los suegros no les gustaban el... 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 El marido Le daban... Le daban unas calabazas Era para que... Para que en plan... Supiera que no les gusta ¡Chst, chst, chst! ¡Cállaros, cállaros! Y ya está ¡Eh! ¡No, no corres, Pancry! ¿Qué pasa? Está el gato Pero es otro ¿Es otro de verdad? Es otro Ah, he escuchado un gato Y he visto a otros, él más Es negro Hay uno blanco ¿Qué te gusta más? ¿Negro o blanco? ¡Negro o blanco! Pues ahí hay uno Te voy Tío, pues no me hace caso Es que... Es que... Voy a bordearlo ¿Dónde está? Ahí Tío, es que me está... Me está pasando de mí Ahí ¡Corre, corre! ¡No, no! Si corre se... Se va Está aquí al lado mío Hola Mira, hay un par de masis ahí al fondo A ver No, tres Tres masis Hay tres burros ahí No, no te acerques a... Espérate Yo, gato Joder, es que corren... ¡Corre, saca ya al agua! ¡Es el momento, Cel! ¡Dale el pescado! No, tiene que acercarse Pero, ¿por qué? Mira, me está mirando ¿Dios? Son... Son temerosos Pero si yo soy bien aquí... Oye, sois los adiestradores de gatos en este vídeo, eh Él es malísimo, eh ¡Calla, calla! ¡Calla! ¿Es el? Ya tienes miniatura ¡Joder! Sí, pero... ¿Habes pescado, Cel? ¡Que no! Quiero hacerlo yo ¡Papu, no! Pero, es que se me acerca más y corriendo y lo espanta ¿Dónde se tiene? ¿Has cocinado el gato? ¿Esto tiene que ser crudo? Pero... ¡Es mío! No has cocinado ¿Con cuál? ¿Ese pecado? ¡Ese pecado! ¡No! ¡Cuidado! Yo le he dado salmón Con... Mira, me sigue Mira, mira, que viene, que viene Cel, shiftea Cel, shiftea Lo quiere, pero... Es que se me ha puesto en la... ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Joder! La loca de los gatos Que se está... Me está mirando ¿Quién está diciendo que fea eres? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Otra! ¡Joder! Es que... Te falta una, te falta una, Cel Creo que me quiere a mí Cel, te falta una y ya lo tienes ¡Joder! Que se va ¡Pero corre a por él! ¡No, no! ¡Ahora, ahora! ¡No os mováis! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ahí está! Es como el gato... Es Salem Saberhaven Es Salem ¡Bien! Y ahora pueden tener hijitos los míos y los tuyos, ¿no, Pancry? Sí Y sabéis que ahora duermen, ¿no? En las camas también con vosotros ¿En serio? ¡Qué guay! Este capítulo es el más bonito que hemos tenido Pues sí, ya no vamos a tener otro más bonito Mira, además, Cel, me gusta mucho el detalle de que le hayas puesto el collar a juego con tu pelo, ¿eh? Eh... Bueno, ha sido automático No, Cel, no es automático ¡Ah! Sí, 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 ha sido yo, ha sido yo Bueno, vamos al pueblo y dejamos el capitulín, ¿vale? Vale Pero llevad a los gates, ¿eh? Sí, sí, sí En teoría nos siguen Eh... La parte buena, Elias, es que los gatos se espantan a los Creepers Así que... Nos van a venir bien, ¿no? Sí, es verdad, es verdad Y también a los... A los esto A los... Nunca me acuerdo como se llaman A los Phantoms ¿En serio? Eso no sabía Eso no sabía Eso no sabía lo de los Creepers ¿Phantom qué es? Eh... A los fantasmas Sí, a los fantasmas Cuando no duermes aparecen por la noche Entonces venga, Nacho Y vuelan No, es verdad Vale, ya no me río Mira, Páncria, estás mirando los cultivos Ah, no, que tú no eres Que no, que yo estoy atrás Ah, vale, vale Yo no he dado orden todavía de que recojan los cultivos Dale, dale, dale Que se vayan pa' casa ¡Pa' casita, eh! ¡Pa' casita a todos ustedes! Venga, hablao Pedrito Oye, ¿los gatos se van? Ah, no, vale ¡Qué monos! Y hacen ruiditos de gatis Mira lo que guapo Son súper bonitos los dos, eh Me encanta El negro me encanta A mí me gustaría poder adiestrar una oveja Eh... Bueno Con cosas Sí, algún día podrás Algún día Yo creo que algún día eso lo pondrán, Sel Sí, sí, sí Estaría guay, ¿no? Que te siguiera una oveja Y hiciera cosas guapas Hombre, a ver Muchas cosas tampoco haces, Sel Bueno, pues vamos a dejarlo en este ¿Dónde está el gato? ¿Mi gato? A veces se buguea un poco Pero luego viene Ah, la mía está aquí Está aquí Está aquí Ah, mira Se ha escondido como yo Oye, tú déjame en paz, eh No quiero tener nada contigo Fuera Fuera, vale Bueno, pues vamos a dejar el episodio aquí Espero que os haya gustado Dadle muchos, muchos, muchos likes Y nos vemos en otros vídeos Chau, chau Estoy camuflado, Sel ¿A que no me ves? Sí, no te veo ¿Dónde estás? Ah, estoy escondido ¿Dónde estás? No te veo No te veo No te veo No te veo